¿Qué es la justicia? La justicia ha pedido un pronunciamiento por parte de la Procuradora General, la doctora Gil Carbó. También va a haber una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quien está bastante interiorizada y familiarizada con este tema es Mara Brower, que es secretaria del Partido Justicialista Secretaria de la Mujer. Y aparte una de las referentes del Comité de Liberación de Milagro Sala. Así que la estamos entrevistando para interiorizarnos más profundamente sobre esta situación. ¿Cómo estás Mara? Buen día. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué expectativas tienen respecto a cómo va a intervenir la Comisión Interamericana? Respecto al fallo de la Corte. ¿Cómo evalúan la situación para los próximos días? Bueno, la Comisión Interamericana viene a sesionar en Argentina y por su reglamento interno, cuando sesiona en un país, no trata los temas del país. Por lo tanto, esta visita no es para resolver el tema de Milagro Sala. Pero es cierto que cada vez que vienen ellos aceptan recibir a ONGs o grupos de incidencia para escuchar casos del país y en el momento que van a resolver, que es cuando sesionen en otro país, tener mayores elementos. Así que nosotros tenemos muchas expectativas, no porque se vayan a expedir ahora cuando vengan, sino por las reuniones que podamos tener con ellos para seguir adjuntando pruebas en relación a la detención ilegal de Milagro Sala. Bien, y en relación al fallo que tiene que salir en estos días respecto a la Corte Suprema, ¿qué es lo que están evaluando? ¿Qué información tienen? Bueno, nosotros tenemos muchas expectativas producto de la situación misma, de que la detención de Milagro Sala y de los otros compañeros y compañeras detenidas es claramente ilegal. Lo dijo el grupo de trabajo de Naciones Unidas y se le han presentado a la Corte las pruebas suficientes para fundamentar estos argumentos. Argumentos que no solamente los determinó las Naciones Unidas, sino la OEA, ADMESTE Internacional, todos aquellos organismos de derechos humanos. Sí, incluso el Departamento de Estado en el último informe. El Departamento de Estados Unidos, así que suponemos que la Corte va a dictaminar ajustado a derecho. Estamos en Argentina y en Argentina realmente estamos en una situación, lamentablemente, en nuestro querido país, de una gravedad institucional donde los poderes del Estado, fundamentalmente el Ejecutivo y la Justicia, están en un momento donde no sentimos que las garantías constitucionales estén dadas, pero realmente confiamos en la Corte. Que si bien no es la Corte originaria que tanto orgullo nos dio, la seguimos respetando y suponemos que... Que aparte ya tenemos una buena señal el hecho que haya consultado a la Procuración, que es una consulta que no es obligatoria realizarla, pero es de buen proceso hacerla. Entonces eso también son señales de la orientación que suponemos que va a tener su dictamen. ¿Hay alguna fuente mediática, si también se habla en fuentes judiciales, si también hay alguna incertidumbre en la propia organización Jugenia, que lidera Milagro, respecto a que podría existir la mala alternativa de, en lugar de conceder la libertad, como corresponde a Milagro Sala, se canjee la prisión actual por prisión domiciliaria? El tema con respecto a la Corte es que la causa que le llega a la Corte es una causa para que determine si está bien o mal detenida, no si las condiciones, el modo de detención es correcto. Entonces lo que nos explican a nosotros los abogados es que no entenderían cómo se construiría una opinión sobre las condiciones de detención, porque en todo caso detención domiciliaria o en el penal sigue siendo detención, y lo que se le está pidiendo a la Corte, que es lo que se pidió a Naciones Unidas, es que no está ajustada a derecho la detención, cualquiera sea su forma. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, la Corte no puede incidir respecto a, digamos, las condiciones de detención domiciliaria, sino tendría que pedirse sobre las condiciones de detención en general, digamos, ¿no? Exactamente, porque lo que se ha demostrado en el expediente es que los tres causales, por lo cual una persona tiene que estar detenida mientras se sustancia el proceso, ninguno de los tres se cumplió, porque está, digamos, el fundamento de obstrucción a la justicia, si una persona después de estar un año casi medio detenida, tiene capacidad de obstruir a la justicia, es que la justicia no sabe trabajar, porque esa figura de obstrucción a la justicia se usa durante los primeros meses cuando una persona puede ocultar pruebas, pero la verdad que toda la obra de milagro y todas las organizaciones de la Tupac Amarú no solo han sido destruidas, sino allanadas, revisadas. Entonces, obstrucción a la justicia no se puede fundamentar un año y medio después que haya elementos que todavía pudieran ocultarse. Y después el peligro de fuga tampoco. Milagro siempre estuvo ajustada a derecho, así que no hay ningún indicio que alguna vez intentó profugarse. De hecho, en su primer detención, ella misma, cuando le avisaron en el acampe que le iban a detener, salió de la acampe y fue a la casa para ajustarse a derecho. Entonces, en realidad, eso es lo que se está demostrando y lo que no está en cuestión es el juicio, sino la detención. Claro. Ahora te hago otra pregunta vinculada a lo que mencionaste recién. Bueno, el sábado pasado, de la semana anterior, hubo una intervención policial en la escuela primaria, en la primaria y secundaria, no es la primera, también había intervenido el gobierno sobre la guardería infantil. ¿Hay alguna acción jurídica que se esté haciendo respecto a esta persecución sistemática que está teniendo la organización bajo el cuento de la asociación ilícita? Sí, los abogados realmente, la verdad que no se detienen haciendo presentaciones judiciales que en Jujuy quedan en un absoluto saco roto, porque constantemente están generando provocaciones. Bueno, la última denuncia es esta amenaza del psicólogo del Ministerio de la Defensa diciéndole a Milagro que la van a internar en un psiquiátrico. La provocación es constante de distintas maneras. Con respecto a lo de las escuelas, también hay una presentación judicial porque la excusa que ellos usan para sacarle las escuelas, escuelas que tienen 5.000 alumnos y que han sido escuelas con muchísimo desarrollo y con muchísima inserción en la comunidad, que ese es el rol de las escuelas con función social, se está discutiendo porque la personería jurídica, la decisión de sacarle la personería jurídica está siendo apelado, por lo tanto no hay una sentencia firme judicial que le haya sacado a la Tupac su personería jurídica. Esta es una forma de expropiar la escuela, como han expropiado el barrio, como han destruido la pileta de natación. Sí, el emprendimiento metalúrgico, el testil, han derribado bastante lo que era el plantel de trabajo, ha quedado reducido su mínima expresión. La verdad que el daño que se ha hecho a la organización ha sido inmenso. Y fundamentalmente, disculpame, fundamentalmente al pueblo, porque uno desde un punto de vista humanitario podría pensar que ellos se quieren quedar con todo lo de la Tupac, entonces uno se podría imaginar alguna expropiación, no la destrucción, porque el barrio, la pileta, el parque acuático, el parque de los dinosauros, el centro de ontología, fueron destruidos. A ver, desde una lógica perversa, pero humanitaria, o sea, de buscar destruir a la Tupac, pero humanitaria en relación a los que utilizan los servicios, el Estado intentar apropiarse, no buscar la destrucción y dejar al pueblo de Jujuy sin esos derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, como es el derecho a la recreación. No, claramente ahora se está empezando a ver, digamos, que en realidad el ataque a Milagro Sale y a su organización no era más que la punta del aire verde, o el espejo donde podían mirar su porvenir otras organizaciones sociales y sindicales, como ahora estamos viendo con el BAUEN, con Metro Delegados, con la amenaza quita de personería del propio sindicato docente que está en conflicto en la provincia de Buenos Aires, es decir, empieza a haber de alguna manera, de manera más aviesa, una criminalización de la protesta social, una persecución ideológica de características muy graves, donde el caso de Milagro Sale y la Tupac quizás sea el primero y el más avanzado y más profundo que ha llevado este gobierno adelante. Sí, lo ha dicho Morales, Morales dice que Jujuy es la vidriera de Cambiemos y es tal cual. Bueno, tampoco nos olvidemos dentro de esta numeración la cacería de mujeres que pasó el 8 de marzo, que no... Así es. Fue muy, muy, muy grave. La democracia está en peligro, este es un gobierno que no respeta las instituciones de democracia y creo que los argentinos, bueno, ahora estamos en la semana de los derechos humanos, en la semana del 24 de marzo, una cosa es la disputa política y otra cosa es la violación de derechos. Hasta lo dijo Felipe González en su desmentida en relación a la prisión de Cristina, es que no se puede resolver las disputas políticas a través de la persecución judicial. Sí, claramente. Y a propósito... Ganó las elecciones, ganó las elecciones democráticamente, se tienen que sostener en el gobierno democráticamente, no persiguiendo y encarcelando. Y esto los argentinos y argentinas, de todas las extracciones políticas, tenemos que estar luchando para esto, porque es la democracia y la democracia en la base, es la garantía del respeto a nuestros derechos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y a propósito de las cuestiones que tienen que ver con persecución ideológica, hay un juicio insólito que comienza esta semana a la Comisión Interna de Perfil, que realizó un paro hace algunos meses y la patronal de Perfil lo llevó a juicio por impedir la libertad de prensa, o sea, porque el día que hicieron el paro, el diario no pudo salir a tiempo. Claro, ya estamos en el borde... Sí, el pedido de juicio político, los jueces del trabajo... En el caso de bancarios, claro. En el caso bancario. Sí, en el caso de bancarios y también ahora en el caso docente, digamos, de los jueces que han fallado. Así que claramente lo que se empieza a ver, digamos, es que lo que parecía como un caso aislado, o aparentemente aislado, repleto de leyendas falsas que armaron los medios alrededor, como era el de la detención de Milagro y el ataque furibundo, digamos, a la Tupac y a la pequeña comunidad organizada que habían realizado en Alto Comedero, no era más que la primera avanzada de algo que pretende generalizar a escala nacional y frente al cual se requiere la máxima unidad de acción de los que defendemos la democracia y los que defendemos la libertad de asociación, la libertad de huelga, la libertad de organización, que en esto tengamos un criterio uniforme a la hora de defender derechos tan básicos que ahora están siendo atropellados, ¿no? Exactamente. Creo que eso es fundamental para la continuidad del sistema y para la tranquilidad de todos, porque nosotros usamos la frase, hoy es milagro, mañana podés ser vos. Y es así, porque lo que, por ejemplo, vuelvo a decir, lo que pasó con las mujeres, con un grupo de mujeres que estaban en una pizzería y fueron detenidas salvajemente, y bueno, digamos, escenas que ya no veíamos hace largo tiempo, y las provocaciones previas, porque realmente el episodio de un grupo de mujeres atacando la catedral, un episodio que la policía, digamos, que no era, digamos, estoy hablando de que se hubiera reprimido, pero usan episodios que hasta no sabemos si no son armados para luego detener a otras mujeres. Sí, sí, sí. Porque fueron otras, que no tenían nada que ver, quedó absolutamente demostrado. Entonces, esta cuestión, ¿no?, de generar pequeños focos de caos o de malestar o de repudio para luego poder reprimir salvajemente a quien ellos buscan reprimir. Bueno, está clarísimo, Mara. Bueno, tratemos de trabajar fuerte, entonces, por la libertad de milagro, para que la marcha del 24 sea una de las más importantes que se haya realizado en los últimos años, y tratemos de mantener la unidad de acción en la defensa de todas aquellas organizaciones sindicales y sociales que en este momento están siendo objeto de una feroz persecución ideológica simplemente por ejercer sus derechos democráticos. Exactamente, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Mara. Seguiremos en contacto una vez que se reúnan con la Comisión Interamericana y que la Corte esperemos prontamente que se pida. Exactamente. Te mando un abrazo y un abrazo para todos. Muy bien, buenos días. Hasta luego. Pasó Mara Brauer, que es secretaria de Género del PJ Capital.